¿Cómo le va Aguilar? ¿Cómo le va Forí? A ver, ustedes tienen una vasta experiencia. Yo lo que vi, porque empiezo por el ex canciller, Forí hoy, nunca imaginé que lo iba a ver en Estados Unidos, ¿no? Que es el asalto al Capitolio. Bueno, creo que nos toma a todos de alguna manera sorprendente que en Estados Unidos pueda ocurrir lo que vimos hoy. De todos modos es algo que afecta enormemente la democracia, no solo la democracia americana, sino el sistema democrático en general, en todos los países americanos, en cualquier otro lugar donde impera la democracia, que esto pueda ocurrir y que se pueda poner en tela de juicio la decisión que tomó el pueblo de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre pasado. Yo creo que ha habido muchos gestos del presidente saliente que complican de alguna manera esta forma de actuar que él ha tenido, pero creo que la democracia americana tiene mecanismos institucionales que van a prevalecer a lo largo y, por tanto, el 20 de enero tendremos al presidente Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Gellar, estas imágenes que estamos viendo ahora, usted que fue embajado un par de veces en los Estados Unidos, es inimaginable. Yo estaba recordando lo que pasó acá, que lo viví como periodista en el 2001, pero esas imágenes son impensables. Eran impensables. Es inimaginable, pero previsible. ¿Por qué? Yo creo que seis meses antes de la elección, el actual presidente, el presidente Trump, anunciaba públicamente que no iba a aceptar otro resultado que no fuera su reelección, porque si no era así, era fraude. Esto fue un elemento central de la campaña y esto lo mantuvo después del resultado electoral, durante los conteos y hoy a la mañana, cuando convocó, él incitó directamente a este episodio, después, como siempre hace, se retracta y convoca que la gente se desmovilice pacíficamente. Pero yo creo que hay un hecho, que este hecho es gravísimo, esperemos que rija el sentido común y él abandone esta actitud, si no podemos llegar al caso de un procedimiento de impeachment, de juicio político no habitual, acelerado, como para sacarlo de la propia presidencia para lograr el control institucional. Queda claro que ni su vicepresidente, ni los jefes de bloque parlamentarios en la Cámara de Representantes y del Senado están avalando esta actitud y claramente han adoptado la posición institucional de reconocer al presidente Biden. No nos olvidemos también que hoy fue la votación, o se conocieron los resultados de la votación de Georgia, donde el Partido Demócrata gana dos senadores y pone esto en paridad de 50-50 y en la decisión sobre la vicepresidente Kamala Harris en cualquier cosa que sea clave para el futuro de los Estados Unidos. Y hay toda una actitud de un sector del republicanismo, sabemos así, más ultramontano, que objetan la mirada que Kamala Harris o el sector que ella representa tiene del futuro de los americanos. Que no creo que sea el que vaya a ocurrir, pero este es el escenario de este momento. Gellar, ¿este es el Trump que se votó para presidente? ¿Es el mismo Trump? ¿No cambió en nada? ¿Lo que hizo ahora? Esto es lo increíble. Recordemos que el presidente Trump sacó 74 millones de votos, 80 millones sacó, ambos récord, como presidente, tanto como oposición, como oficialismo, nunca hubo semejante cantidad de votos para uno o para el otro. Pero es casi la mitad de la sociedad americana. Ojo, no hay que confundir este episodio, que como avalado por la mitad de la población norteamericana, creo que al contrario, este episodio va a ser repudiado por la mayoría de los norteamericanos y va a volver, coincido con Jorge plenamente, que la fuerza de las instituciones en Estados Unidos va a prevalecer y este episodio quizás sea el último y la condena permanente al presidente saliente respecto de cualquier posibilidad de futuro. Eforit, entonces, ¿qué clase, siguiendo lo que dice Gellar, qué clase de republicanos fueron a hacer esto? A ver, yo creo que hay un sector que se ha animado y creado durante este periodo de Trump para hacer una acción afirmativa violenta. Pero es claro que en la sociedad americana, desde la propia elección de Trump y de los años precedentes, tenemos un mecanismo o una situación de división de la población que acá nosotros llamamos la grieta. Y que el mecanismo democrático, sobre todo en las dirigencias, no ha logrado generar los consensos necesarios para darle una visión más unificadora, en este caso, a la sociedad de los Estados Unidos. Pero se fue profundizando a medida que cambiaban los presidentes. El presidente Trump trabajó muy específicamente en marcar la división, porque siempre la creación de los antagonismos sirve a algunos liderazgos, pero no les sirve a la sociedad en su conjunto. Y esto es lo que ahora Biden tiene como desafío, lograr poner un bálsamo de diálogo entre la sociedad y aproximar. Estas divisiones, además, si se acentúan en un combate legislativo, no van a ser buenos ni para los Estados Unidos, ni para el rol que cumplen los Estados Unidos en el mundo, todavía como primera potencia. Piense que los otros grandes interlocutores mundiales miran con un poco de sorpresa, pero no deben ver con desagrado que la primera potencia mundial, cuyo liderazgo es cuestionado, esté en esta situación. Síguela. Agregando, y vuelvo a coincidir, que en este momento el presidente entrante va a tener control de ambas cámaras, de la Cámara de Representantes y de la de Senadores, a partir de la capacidad de desempatar, son 50 y 50, con su vicepresidenta votando. Ahora, no puedo olvidar donde, más allá de que tenga el control parcial, partidario, hay casi una mitad que votó a Trump. O sea que creo que efectivamente hay una enorme responsabilidad en el presidente Biden para poder realmente eliminar la grieta de ser posible, volver a tener un espíritu bipartidario en los grandes temas internos e internacionales. Y hay una cosa que el republicanismo va a tener por delante de discusión interna, porque el tradicional partido republicano tenía un reflejo muy del establishment de los sectores, llamemos así, del East Coast, algo posiblemente también del lado de la Costa Oeste. Hoy hay un republicanismo más próximo de manifestaciones populares, con reclamaciones, y esto lo va a tener que zanjar en un nuevo actor de la política, que es, de algún modo, esta gente es como el epifenómeno de esta situación, pero el republicanismo tiene un debate muy fuerte por delante. Aparentemente ya la calma volvió, pero el tema, Gellar, es, si acá hay un quiebre, a partir de ahora vamos a ver este tipo de cosas que estamos acostumbrados a verlas en la Argentina o en algún otro país latinoamericano. Bueno, yo creo que esto lo que nos deja es una enseñanza que el sistema democrático se defiende todos los días. No hay ni antigüedad, ni solidez, no hay ninguna duda que el sistema norteamericano es el más antiguo y el más sólido en términos de tradición democrática. Y sin embargo, esto puede ocurrir. Insisto, esto indica que de Estados Unidos, Europa, América, todos los lugares donde el principio de vida democrático rige, tenemos que estar atentos todos los días porque todos los días es también un momento donde podemos encontrar estas muestras de debilidad o de peligro de claudicación de instituciones que son tan valiosas para nuestra convivencia. Fori, hoy entre los memes había uno de Putin comiendo pochoclo viendo lo que pasaba en Estados Unidos. ¿Altera algo esta situación de Estados Unidos es ese equilibrio entre Estados Unidos, Rusia, China? El liderazgo de los Estados Unidos como una primera potencia todavía aunque hay otros aspirantes a ocupar ese lugar de algún modo este tipo de hechos ponen en cuestionamiento a ver cuán fuerte es el liderazgo. Por eso lo más importante es que el presidente Biden recupere ese liderazgo con claridad porque la democracia americana sigue siendo un faro para todas las democracias occidentales y muchas de las democracias queremos vivir de acuerdo a sus patrones de respeto de la separación de los poderes del imperio de la justicia de la prevalencia de la libertad es a los Estados Unidos defender ese capital quienes quieren ese lugar obviamente miran con atención que es lo que ocurre en los Estados Unidos. Gellar y Biden ¿con qué fuerza llega? No, yo creo que llega con mucha fuerza insisto va a tener control de ambas cámaras esto tiene un número de votos muy importante 80 millones de votos es decir que sin lugar a duda tiene un respaldo más que suficiente más su historia de 30 años en el Capitolio es un hombre muy acostumbrado a buscar coincidencias bipartidistas y creo que esa experiencia le va a servir mucho para el ejercicio de su presidencia ¿y usted no ve que los sectores duros de Trump empujados por Trump vuelvan a hacer este tipo de cosas no ya en el Capitolio no, que le compliquen la vida en las calles? yo creo que va a quedar un remanente vamos a analizar en el tiempo cuánta fuerza tiene ese remanente que podríamos llamar de extrema derecha y que podrá tener algún protagonismo personalmente yo creo que se va a ir diluyendo y este episodio va a empujar a la mayoría de esos votantes que Trump tuvo más al centro que a los extremos ¿usted lo sigue viendo a Trump como la figura fuerte para guiar durante muchos años a los republicanos después de todo esto hay alguien que pueda aflorar y decir no, Trump vos te vas a un costado yo creo que el partido republicano tiene una etapa ahora de análisis interno donde va a quedar claramente una fracción que se identifica con lo que llamaríamos esta ala de extrema derecha del trumpismo pero en esa discusión interna sugirán nuevos liderazgos la política siempre tiene movilidad y el partido republicano va a tener que hacer una revisión de sí mismo con proyección hacia adelante la sociedad americana coincido en eso con Diego Guelard va a tender a buscar un espacio de moderación o de centro para transitar en la democracia porque si no no va a haber democracia y derivarían en un mecanismo autoritario que lo conocemos en nuestras partes pero que la sociedad americana creo no quiere para sí y la pregunta de cierre para los dos ¿cómo piensan ustedes que Biden se va a alinear con relación a la relación con Latinoamérica? bueno él viene con una experiencia importante como vicepresidente del expresidente Obama hizo creo que 16 viajes a la región conoce a la región creo que va a generar un aire fresco y una nueva articulación que a mi juicio va a ser muy positiva yo soy un poco menos optimista que Diego yo creo que los Estados Unidos tienen otros intereses centrales que no están en el eje de Latinoamérica que tiene que ver sobre todo con México pero que obviamente tendrán un estilo mucho más apropiado para admirar nuestra región pero no es prioritario Twitter le bloqueó durante 12 horas a Donald Trump la cuenta ahí estamos estamos viendo el mensaje ¿ustedes piensan que lo hace? porque ya Trump está liquidado Fori y Guelard yo creo que es porque los mensajes son decididamente preocupantes violentos instigadores prácticamente a la violencia creo que ha habido un criterio más que de censura de prudencia frente a un mensaje de esta gravedad Twitter cuida el futuro Trump empieza a ser el pasado gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros gracias